Hay momentos de una película donde los elementos del fondo pueden ser tan importantes como el actor que está en primer término, sean esos elementos figuras o paisajes, porque cada incidente, cada sonido o cada movimiento, color, decorado, o cada actor o elemento de atrezo forma parte de la orquestación que hace el director con la película. Y para mí, esa orquestación es la representación, y la representación lo es todo. Así declaró Ridley Scott, director de la película estadounidense de ciencia ficción Blade Runner. El guión fue hecho por Hampton Fancher y David Webb Peoples sobre una novela de Philip K. Dick y Roland Kivy que pone los textos de la voz en off. Está basado en la novela Sueña los androides con ovejas eléctricas de 1968 y fue estrenada en el año 1982. Según muchos, Blade Runner es considerada la pieza más polémica de este director y la que más curiosidades entraña. Durante el rodaje, Scott llevó consigo una foto de la famosa obra del pintor Edward Hopper, Mike Towers, para mostrar a sus compañeros la atmósfera que quería crear para el fin. Uno de los primeros aspectos que Warner Bros. quería cambiar respecto a la novela era su título, pues Sueñan los androides con ovejas eléctricas era demasiado largo y poco comercial. Entre los títulos barajados estaban Mecanismo o Don't Share Your Days, que no terminaban de convencer. Uno de los guionistas tenía un libro escrito por William S. Barrow, que en su momento se iba a convertir en película, titulado Blade Runner, a movie. Como le parecía un nombre muy atractivo, se lo propuso al estudio que lo aceptó. No obstante, Scott nunca estuvo de acuerdo con este nombre, ya que quería titularla Gotham City, con la que hacía referencia al revil donde se guardan las cabras y a la ciudad de Nueva York, con tan solo dos palabras. Además de atraer así a los fans de la serie Batman por todo el mundo. Pero Bob Kane, el creador del superhéroe, se negó a ceder los derechos. La película transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, cambiando el San Francisco original de la novela durante el mes de noviembre de 2019. En su momento y aún hoy, muchos renegaron de la película por su carácter frío y por la complejidad de la obra. La distopía, una de las definiciones a las que se puede hacer referencia a la hora de hablar de Blade Runner, podría acercarse al mundo recreado por el director. Si hacemos caso a la definición que hace Wikipedia del término, Blade Runner tiene un claro y marcado carácter distópico. De hecho, una distopía es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal, es decir, en una sociedad opresiva, totalitaria e indeseable. El término fue acuñado con antónimo de utopía y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada en el futuro cercano, en donde las tendencias sociales se llevan a extremos apocalípticos. Blade Runner, precursora del género cyberpunk, se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción, siendo ampliamente aclamada por la ambientación lograda con sus efectos especiales artesanales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se la ha elogiado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Como toda obra de culto, detrás de Blade Runner existen mil y una historias. Curiosidades sobre la obra desde su estreno. ¡Veámosla! ¡Veámosla! El principio del siglo XXI la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se le dio el nombre de replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus 6, los replicantes fueron desterrados de la Tierra. Es entonces cuando entran en escena los Blade Runners, a los que se les encarga eliminar a todos los que no acaten la condena. Esta es básicamente la premisa de la película. Hagamos un repaso al reparto y a los personajes. Estos son los personajes principales de la película. Harrison Ford, Rick Deckard, Sin Young, Rachel, Rutech Auer, Roy Batty, Daryl Hannah, Brice, Edwards, James Olmos, Gaf, Johanna Cassidy, Zora y James Holm, Aníbal Cruyff. Brío James, Leon Kowalski, Joe Turkel, Eldon Tyrell y William Sanderson, JF Sebastian. Cada personaje está asociado a un animal diferente, León a la tortuga, Roy al lobo y la paloma, Zora a la víbora, Rachel a la araña, Tyrell a la lechuza, Sebastián al ratón, Pris al mapache, Deckard al pez, al sushi, pescado crudo y al unicornio. Antes de que el borrador fuera aceptado por Ridley Scott, se le ofreció a Adrian Lyne, Michael Uptiz y Bruce Beresford. Tan solo el director Robert Mulligan llegó a un acuerdo firme cuando CBS Films y La Universal se interesaron por el guión, retitulado Dangerous Days. A pesar de ser uno de los grandes directores del cine de los últimos tiempos, Ridley Scott no es una persona fácil de tratar. Una de las anécdotas más conocidas sobre el rodaje de la cinta es la abierta enemistad que existía entre Harrison Ford y el director, al que consideraba demasiado dictatorial. El resto del equipo tampoco estaba cómodo con Scott, que intentaba imponer sus costumbres británicas, a pesar de que ésta era una producción estadounidense. De hecho, en una entrevista aseguró que le gustaba más trabajar con ingleses que con americanos, porque a los primeros se les pedía algo y solo decían vale, director, y lo hacían. A modo de protesta, el equipo de Blade Runner vestía camisetas en las que se leía vale, director, mi culo. A lo que Scott respondió con otra camiseta en la que ponía la xenofobia es un asco. Las discusiones más graves vinieron causadas por el guión inicial que no convencía a nadie. El primer guionista, Hampton Fancher, escribió el guión de Blade Runner adaptando con cierta fidelidad la novela de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ese guión fue reescrito por David Webb Peoples, alejándose completamente de la novela original. Y aun así, cuando Philip K. Dick vio en una proyección privada los primeros 20 minutos del film, declaró públicamente que Blade Runner reproducía a la perfección la visión de su libro. Lo curioso es que ni David Webb Peoples, ni Ridley y Scott leyeron nunca la novela de Dick. Para mantener la ambientación que quería para la cinta y no pasarse del presupuesto, Scott se dedicaba a grabar por las noches en el set con máquinas de lluvia y humo, que obligaba a muchos miembros del equipo a llevar máscaras, porque casi no podían respirar. Para crear más ambientes, si cabe, la banda sonora de Evangelis se oía a través de cuatro altavoces gigantes a todo volumen. No obstante, el inglés considera esta película como la más completa y personal. Otro de los elementos que acompañó a Scott en el proceso de Blade Runner fue un libro de estilo en forma de cómic. Se trataba de The Long Tomorrow, una historieta firmada por sus colegas The Allen, Moebius y Dan O'Bannon. The Long Tomorrow es considerado el TVO de 16 páginas más influyentes de la historia del cine.